Sigo viendo tu sombra acá en mi habitación Y aunque en el fondo sé que no era tu intención Me partí del medio ando hacia el corazón Me miro en el espejo y ya no sé quién soy Recuerdo de mirarte a la cara Decirte que no pasaba nada Como nuevo pásame nada Callarte como si no importara Y ahora me estaría por tocar tu piel Girando perdido si no sos vos quién Tu sombra y la mía bailando de pasión Como un recuerdo flotando en el espacio Tengo tanto tu yo que te ha perdido Y a mí Todo lo que no nos dejamos sentir Y aunque no es lo mismo En tus fotos y mi ritmo Se veía el lugar donde volver a sonreír Sigo viendo tu sombra acá en mi habitación Y aunque en el fondo sé que no era tu intención Me partí del medio ando hacia el corazón Me miro en el espejo y ya no sé quién soy Recuerdo de mirarte a la cara Decirte que no pasaba nada Como nuevo pásame nada Callando como si no importara Tengo tu mirada Quiero besarte otra vez Sí que está mal Sé que es así Pierdo ideas Julio otra vez Puse la mirada al cielo y solo pienso en ti ¿Por qué? Quiero que me trates como corresponde Es que tu mirada sostiene mi nombre Ya no queda nada que sirva de norte No, esto no es normal ¿Por qué? Quiero que me trates como corresponde Todas las cosas que dijiste me esconden Ya me siento a escabota Déjeme el nombre No, esto no es amor Sigo viendo tu sombra acá en mi habitación Y aunque en el fondo sé que no era tu intención Me partí del medio ando hacia el corazón Me miro en el espejo y ya no sé quién soy Recuerdo de mirarte a la cara Decirte que no pasaba nada Como nuevo pásame nada Callarte como si no importara Choque con la mano Activa Persemp coloured Si no importara Por 단 cleaning Oprarter Decirte que no laidge No se acleo No sé Lo que cria